hola chavales soy foncio y hoy traigo un vídeo especial y es que si chavales por fin ha llegado el día los dark llega a nuestra tierra a occidente por fin y no es una broma después de milenios esperando no sé cuándo se anunció en el 2012 por ahí no sé junto al lineaje eterno casi estuvimos ahí esperando años tras años tras años viendo cómo salía en corea cómo salía en otras regiones como rusia pues por fin chavales llega a europa de manos de amazon bueno europa américa etcétera occidente en general en manos de amazon bueno eso no tiene amazon no tiene buenas referencias después de new world y otros fracasos anteriores pero bueno por lo menos nos lo trae traducido doblado al español y parece que se están intentando escucha están intentando escuchar a la gente vamos a la comunidad pero bueno en todo caso sólo lo traen ellos son distribuidores no son no lo desarrollan ellos así que smile gate a su desarrolladora global meterá más mano que amazon dicho esto el vídeo os lo subo hoy 17 pero el juego se lanzará mañana 18 a las 6 de la tarde hora española para el early access o sea el acceso anticipado tres días antes para los que tengan un paquete de fundador ya sabéis o os cuento ahora que hay diferentes paquetes bronce plata oro platino etcétera con diferentes recompensas si queréis jugar antes tenéis que pillar el más barato por lo menos que es el bronce 15 euros y y nada os trae una pet un 30 días de lo que viene siendo la sub de laura y poco más después ya si queréis skins o monedas de pago del juego pues ya optáis por otros paquetes según he leído parece ser que el que más renta es el paquete de oro no no es el más rentable según el precio y los diamantes que da pero bueno qué más podemos hablar ya sabéis que es un artín rpg en plan mmo rpg rollo de toda la vida pero con la vista isométrica del diablo o pazo persa y lo así después tenemos para elegir muchísimas clases ya sabéis que he subido anteriormente otros vídeos incluso creo que he subido vídeos de la beta y bueno hay todo tipo de clases todos los que imaginéis fighters magos etcétera etcétera y aparte se subdividen otras clases así que nada os vais a perder aquí tiempo y horas todas las que queráis por fin llega los dark después de tanto tiempo esperando un buen mmo vamos a darle cañita brava no y dicho esto vamos a decir también que va a haber unos cuantos servidores voy a hablar sólo de europa que es lo que tengo y bueno va a haber unos cuantos servidores pero está la cosa muy repartida ya lo digo yo ahora porque entre que servidores internacionales después que la gente quiere alguno español y tal va a estar muy repartido todo amazon no ha puesto ningún servidor oficial por idioma así que van a ser todos internacionales pero al contrario de new world los servidores van a albergar muchísima gente no 2000 como en el new world así que y aparte va a tener canales así que no creo que no creo que tengamos mucho problema en colas supongo los primeros días quizás sí pero a ver tendremos que mirar y dicho esto creo que por lo que habéis leído alguna alguna información por reddit o algún disco la comunidad española está eligiendo way de primera opción el servidor way la segunda opción sería tricción con los franceses y ya si queréis ir más por una comunidad internacional que parece ser que va a ser el más poblado según según estadísticas y nervail y nervail y nervale y o cada en todo caso pero bueno eso ya tendréis que ir mirando jugar con amigos seguramente dicho aunque elija servidor muchas actividades van a ser cross server así que podrás jugar seguramente invitar a mazmorras o así a tus amigos eso sí las wills las guerras de will y alguna otra cosilla así que van a ser por ejemplo eventos de voces y tal van a ser propios de servidor no van a ser cross server pero bueno lo que es importante creo que arenas y mazmorras y tal así que podréis jugar con otros servers y poco más deciros que el lanzamiento aunque el día 8 es con el paquete fundador el día 11 es gratis para todos no lo he dicho al principio pero creo que ya estaba más que figurado que el juego va a ser gratis y saldrá el día 11 tres días después del acceso anticipado para los paquete y poco más chavales yo lo voy a ir dejando por aquí iré subiendo más vídeos seguramente de leveo de mazmorros de cosas que hagan de la clase un poco de todo estremar en tweets quizá en youtube también no sé veremos qué tal y joder es lo que viene este mes seguramente más delante y quizá también le dé un poco al will wars o algún juego que sale porque ahora parece que salen todos en febrero pero creo que haré focus en un principio a los dark y le daremos fuerte recordaros que estreme en tweets etcétera podéis darle un like al canal o suscribiros allí o a youtube lo que queráis seguramente me cree un clan en los dark volver a crear el clan de exiliados como dice en el bless unleash y a ver qué tal no tengo tanto tiempo como en la pandemia pero bueno tampoco creo que sea tan exigente no vamos a ser un strike hard pero podremos hacer de todo entiendo así que nada nos vemos dentro del juego chavales suscribiros darle a like al vídeo compartirlo con nuestros amigos y hasta el próximo